¿Qué es el programa de Magíster en Investigación en Educación de la Universidad de Chile? El programa de Magíster en Investigación en Educación de la Universidad de Chile busca dar respuesta a los urgentes desafíos que existen en la materia a través de la formación de profesionales para que puedan producir conocimiento en educación y lo hagan de manera crítica, rigurosa, ética e interdisciplinaria. Se espera que las y los estudiantes, al finalizar el programa, sean capaces de levantar problemas y preguntas de investigación, diseñar estudios, recoger y analizar datos y difundir los hallazgos encontrados. Para lograrlo, el Magíster entrega una robusta formación en metodologías de la investigación, tanto cuantitativas como cualitativas, así como también en temas sustantivos en educación, por medio de clases participativas y prácticas que son impartidas por académicas y académicos de amplia trayectoria en investigación. Les invito a conocer nuestro Magíster y a investigar en educación.